Albeiro Banegas Osorio, un araucano al Senado, toda una vida pública al servicio de la sociedad. Marge el número 19 y marque Partido de la U. Albeiro Banegas Osorio, un senador que apoya la seguridad, la paz, la productividad y el desarrollo social de Arauca y Colombia. Marge el número 19 y marque Partido de la U. Pescadores denunciaron que una embarcación con militares venezolanos llegaron hasta orilla colombiana en el sector del vapor en el municipio de Arauca y se llevaron a tres pescadores, entre ellos un menor de edad. Aquí se llevaron tres, se llevaron un niño de 13 años y uno de 32 y otro como que de 34, lo llevaron de acá a la playa de la parte de Colombia. El tarjeto que está ahí en el puesto del vapor, se lo llevaron y arbitrariamente porque ellos no tienen por qué meterse para acá. Y más atrás nos amenazaron nosotros que se iban a meter para acá, para la playa, echando balas. El pescador quien denunció dijo que los uniformados llegaron a territorio colombiano a llevarse también las embarcaciones de los pescadores retenidos. Ellos se llevaron dos canoas, una de aquí y otra de más arribita. Según los pescadores, la causa de la retención es porque la Guardia Venezolana les cobra mil pesos por kilo de pescado. Porque es que ese sargento está vacunando a los pescadores. Otro día que estaba cobrando mil pesos por kilo. Y cómo va a creer, imagínate, uno está vendiendo el kilo ahorita en estos momentos, te vale mil quinientos pesos un kilo. Y para darle mil pesos a ellos, ¿cómo hace uno? No, no, eso no es así. Además, está uno acá en Colombia, no está allá en tierra, sello. Los pescadores vieron a seis miembros de las autoridades venezolanas que llegaron hasta territorio colombiano. Si venían como seis. El pescador testigo asegura que en las canoas no había nada de contrabando, que solo tenían un chinchorro para la pesca. No, contrabando no, en la canoa no había, no la mera chinchorra nomás. Y ellos, ahí no había nada de contrabando, bueno, que vayan a decir ellos que contrabando no. Hasta el momento ninguna autoridad civil ni militar se ha pronunciado por el incidente en el sector fronterizo de la capital araucana.